Dey hola cracks, ¿cómo están? Y hoy estamos aquí con un nuevo video más para el canal de cracks Ya tenemos aquí el nuevo dispositivo Samsung Galaxy M31 En la cual vamos a eliminar la cuenta de Google de este dispositivo Crack, este método también funciona para lo que sería el M11, M31, M51 A diferencia de los A, es algo muy muy similar Pero como siempre vamos a ir viendo algunos detalles que tienen por diferencia Pero entonces vamos a comenzar con este video Como ya dije, es algo muy similar, así que no se preocupen Así que si es un dispositivo igual o similar a este, puede hacer este mismo método Cracks, también decirles que esto ya cuenta con la última versión de parche de seguridad de Google Que sería con One UI 3, incluso 3.0 Incluso con, bueno, el parche de seguridad de 2021 Ya obviamente de este año cracks Entonces vamos a comenzar con esto para ver cómo hacemos En este caso cracks, aquí tenemos el botoncito de omitir que está aquí abajo En la que al momento de presionar, como podrán ver, tenemos ahí un pequeño aviso De que pues no, no podemos pasar Que tenemos que conectarnos a una red de Wi-Fi, sí o sí Pero si nos conectamos a una red de Wi-Fi Obviamente más adelante nos estaría pidiendo una cuenta de Google Que ya hemos sincronizado anteriormente en el teléfono Pero cracks, ¿qué pasa si te olvidaste o se olvidaron el correo o la contraseña de esa su cuenta de Google? Pues entonces aquí está la solución para esto Muy bien, entonces vamos a comenzar con este video tutorial Muy bien cracks, para empezar necesito que te conectes a tu red de Wi-Fi Fácil, rápidamente A tu red de Wi-Fi obviamente más cerca que tengas por ahí Ok, déjeme revisar que esté correcto Ya está en conectar, muy bien Un momento Ok, esperamos un momento más a que esto pueda cargar Ya está, una vez conectado a tu red de Wi-Fi crack Ok, ok, esperamos un momento Todavía dice comprobando la red Ya está Ahora lo siguiente que vamos a hacer crack Es algo sencillo Vamos a necesitar un PC Que en este caso ya tengo aquí Como podrán ver Ok, un momento Ya está aquí Entonces cracks Como podrán ver aquí Tengo ya un software iniciado en la PC Entonces crack Para aquellos que son nuevos en el canal No se preocupen Que aquí abajo en la descripción de este video Les estaré dejando el link Para que puedan ver Como descargar e instalar este software Y como podrán iniciarlo Obviamente todo muy sencillo Y también cracks Recomendarles que este software Deben usarlo Sistemas operativos con Windows 10 Sale Porque en los sistemas operativos Más antes Anteriores No, no funciona correctamente O básicamente no tiene los controladores Correctos Se podría decir Entonces con Windows 10 Todo estará correcto Sale Así que es recomendable usarlo Con esa versión Entonces Una vez iniciado crack Lo que vamos a hacer Es conectar el dispositivo Muy bien Aquí está conectar con el cable El dispositivo Ya la PC En este caso es una laptop Como podrán ver Está aquí al costadito Muy bien Una vez que lo conecten Crack debe reconocerlo Algo así Ok Esperamos un momento Debe aparecer el modelo Obviamente Del dispositivo aquí abajito Muy bien Esperamos un momento Que esto pueda aparecer Caso contrario No va a funcionar Aquí está Una vez que aparezca El modelo ya del dispositivo Entonces vamos a hacer El siguiente paso Que sería Bypass FRP Así que le damos click En este botoncito Que está aquí arriba Ok Muy bien Aquí le damos en ok Esta ventanita de aquí Es normal Entonces le damos en ok Muy bien Crack El dispositivo Voy a presionar En el vacío Para que se mantenga Encendido Sale Muy bien Ya está cargando Como podrán ver Ahí en la pantalla Entonces una vez Que finalice la carga Va a aparecer algo así Como esto Muy bien Algo así como podrán ver En la pantallita En la cual nada más Le dan aquí En el botoncito de ver Y ya podemos desconectar El cable cracks Muy bien Ya podemos desconectarlo Entonces ya estamos crack En Google Chrome Que está todo muy bien Hasta aquí Entonces aquí le damos En aceptar Y continuar Aquí en el botón De siguiente Aquí en no gracias Muy bien Esperemos un momento Crack También decirte En este paso Que si no cargó No ingresó directamente A Google Chrome Como en este paso O si tuviste algún detalle Por ahí Muy bien Lo que te recomiendo Es que nuevamente Reinicies tu teléfono O restablezcas O que lo formates En otras palabras Formates nuevamente Tu teléfono Que si tienes dudas De como formatearlo No te preocupes También lo estaré dejando Aquí abajo En la descripción De este video Y una vez que lo formates Básicamente va a estar Como nuevo Y haces nuevamente Este proceso Que hicimos En este tutorial Entonces vamos a continuar Con esto Ya estando aquí Crack En Google Chrome Lo que hacemos Es irnos aquí Al link Y vamos a escribir El siguiente link Que seguramente Lo estaré dejando Por aquí abajito En la edición Del video Muy bien El link es Gcm De los cracks de Neo Entonces Ok ahí está .com Barra FRP Muy bien Esperemos un momento A que esto pueda cargar Sale Muy bien Ok ya está cargando Entonces esperamos un momento más Ya está Una vez que estemos aquí Nos vamos aquí Al botoncito Que está por aquí abajito De ajustes Ok un momento Ya está Ahora nos vamos a ir aquí A la opción ¿Dónde está? Muy bien ¿Dónde está? Cuentas Si no me equivoco Si es cuentas Aquí está cuentas Y respaldo cracks Y como ya les dije Con la versión de One UI 3 Y la versión de Android 11 cracks En este paso Ya no dice Smart Switch Claro es así Smart Switch Si no dice Ya tenemos aquí otra opción Que dice Datos de dispositivo anterior O transferencia externa Puede ser cualquiera De estas dos opciones No hay ningún problema En mi caso Vamos a probarlo con esto Con transferencia externa Sale le damos click ahí Y aquí dice Descargar Smart Switch Básicamente con las versiones anteriores En este paso Les aparece Smart Switch Así que si tienes la versión anterior No hay problema Le das click en Smart Switch En este caso Le damos en transferencia externa Y está descargando La aplicación de Smart Switch Nada más tenemos que esperar Un momento A que eso descargue Y solito va a iniciar Porque ahora como podrán ver Como que no funciona Así que nada más Esperemos un momento A que eso se pueda descargar Y por si solo Va a iniciar Muy bien Un momento Lo voy a colocar por aquí Mientras tanto Crack Vamos a necesitar De otro dispositivo Ok un momento Ahora mismo lo voy a conseguir Pero esperemos un momento A que esto pueda Finalizar su descarga Sale como que está tardando Un poquito Pero eso ya es Ya es algo rápido Entonces esperemos un momento Más a que esto pueda cargar Ok voy a poner por aquí Un momento el dispositivo Muy bien Como podrán ver Ya inició la aplicación Entonces crack Aquí nada más Le damos en continuar Ok muy bien Esperamos un momento Ya está aquí en permitir Ok Vamos a ver Que tenemos por aquí Cracks Ya conseguí aquí Otro dispositivo Un momento Todavía está descargando La aplicación Ok un momento Pero mientras tanto Cracks Ya está Ya está descargado Aquí lo tengo La aplicación Básicamente descargado A través de De la Play Store O Google Play Como quieran llamarlo Porque cracks Ahora si déjenme explicarles Aquí para los que son nuevos En este caso Lo que vamos a hacer En este paso Es la cuenta de Google De este dispositivo Vamos a trasladar Este dispositivo Entonces para eso Es necesario Iniciar sesión Con tu cuenta de Google En este dispositivo Cracks Básicamente nada más Tienes que iniciar La bueno Play Store Y ya estará con todo eso Nada más inicia el Play Store Y como ya dije Desde la misma Play Store Descargas esta aplicación Que sería Smart Switch Que es lo mismo Que esta aplicación Que tenemos aquí En este dispositivo Y ya estará Entonces crack Vamos a continuar con esto Aquí también iniciamos La aplicación Muy bien Obviamente la aplicación De Gmai Nada más tienes que iniciar En Play Store Si me entiendes Espero que me esté dejando Entender todo muy bien Entonces aquí nada más Le damos en el botoncito De continuar Y aquí le damos En permitir también Obviamente cuando es Recién descargado Nos va a aparecer Permitir Permitir Como en mi caso Lo acabo de descargar Porque no lo tenía Entonces aquí Permitir también Permitir Permitir Y ok Un momento Ya está Aquí le damos en Comencemos entonces Aquí por cable Obviamente Entonces crack También como habrán visto Había una opción Que decía Se puede Red de wifi También He visto muchos comentarios Que dicen que si han logrado Con red de wifi En mi caso siento Que es mucho más sencillo Por cable Así que vamos a hacerlo Por cable Sale Crack Ok 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 un momento Voy a retroceder No sé que opción Puse Claro por cable Pero no hay otras opciones Muy bien Crack Decirles en esta parte Que como ya dije Este es el dispositivo Que va a enviar La cuenta de Google Entonces este es el dispositivo Receptor Que va a recepcionar La cuenta de Google Entonces aquí le damos En recibir datos Galaxy O Android Cable también Muy bien Entonces ahora si Vamos a conectar Ambos dispositivos Sale para eso Ya tengo aquí un cable Que sería el cable Tipo C Entonces Aquí tengo ya Un adaptador Crack Que es también de tipo C Porque el M31 Es con entrada de tipo C Y en este caso El dispositivo que me presté También es con tipo C Entonces voy a pasar A conectarlo Esto es para aquellos Que quieran buscarlo Esto es el cable O TG O perdón Adaptador O TG Tipo C Sale adaptador O TG Tipo C Muy bien Entonces como podrán ver Así es algo así Como esto Entonces muy bien Este adaptador Tipo C Crack Ya tenemos aquí Ambos dispositivos Para poder conectarlo El adaptador Debe ir Si o si Al dispositivo Que estamos quitando La cuenta de Google Básicamente no podemos Conectarlo de este modo Sale No podemos conectarlo así Debemos conectarlo De este modo El adaptador Debe ir si o si Del dispositivo Que estamos quitando La cuenta Sale Entonces vamos a Pasar a conectarlo Rápidamente Ok un momento Y obviamente Crack En el dispositivo Que se acaban de prestar Que sería este Les va a aparecer Como si estarían conectando Más o menos Una opción a la computadora Entonces le van a dar En transferir archivos Sale Vamos a ver Como me aparece en este caso Aquí obviamente En permitir Y entonces aquí le dan En transferir archivos O en otros casos Nada más les aparece Para que le den en permitir Como algo así Transferir archivos Permitir y ya está Y nada más Van a permitir La transferencia de archivos Y está cargando aquí Como podrán ver Muy bien esperamos Muy bien esperamos un momento Básicamente esto es algo Muy sencillo Entonces ya cargo aquí Básicamente en este caso Crack Lo que vamos a hacer es Vamos a desactivar Absolutamente todo Les va a aparecer Algo así como esto Seleccione que Bueno que aplicaciones O perdón Ajá claro Que aplicaciones Quieren trasladar Que datos de que aplicaciones Entonces Crack En este caso También déjenme explicarles Crack Si tienes el smart switch Antiguo Se podría decir O el anterior Perdón No es el antiguo El anterior Entonces no vas a tener La opción que dice aquí Cuentas Entonces vas a dejar Seleccionado Lo que sería la opción Ajustes Así Esto obviamente No vas a tener Pero si tienes El nuevo smart switch Como ya podrán ver Como ya dije Este es el más reciente El más actualizado Entonces si tienes La opción cuentas Entonces vas a dejar Activado la opción cuentas Y vas a desactivar ajustes Sale como ya dije En el anterior No hay cuentas Entonces nada más ajustes Pero en el nuevo Ya viene con la opción cuentas Entonces nada más Cambias a la opción cuentas Y desactivas Lo que sería ajustes Entonces vamos a dejar Activado cuentas Para que se pueda Trasladar esos datos Y le damos aquí En transferir Ok déjenme encenderlo Esto que se volvió a apagar Ok muy bien Esperamos un momento Al parecer ya está Transfiriendo Aquí le damos En copiar Muy bien cracks Esperamos un momento Básicamente la cuenta Que estamos trasladando En este momento Va a reemplazar A la cuenta anterior Que tenía este dispositivo Entonces Muy bien Cracks como podrán ver Aquí Aquí tenemos otra opción Que dice Ok básicamente Aquí me apareció Una cuenta de google Básicamente Esto es la cuenta De google De este dispositivo Crack Así que si te prestaste De un amigo O si es tuyo Obviamente pues Va a ser muy sencillo Conseguir la contraseña Así que nada más Coloca la contraseña De la cuenta de google De este dispositivo Como ya dije Esta cuenta Es de este dispositivo Entonces voy a pasar A colocar la contraseña Rápidamente Esta parte Lo voy a censurar Obviamente Porque es privado Todavía no lo desconectes Crack El cable Entonces ok Vas a poner Bueno el dato Que está ahí Que te está pidiendo Ok un momento Muy bien Una vez colocado Le damos aquí En el botoncito De acceder Muy bien Esperamos un momento Y ok Todavía esperamos un momento Todavía está copiando Crack Todavía esperemos un momento Todavía no lo desconectemos Ni nada de eso Esperemos nada más Porque todavía está Por sí solo Va a finalizar con la copia Así que muy bien Ok ok Vamos a ver Aquí hay un botoncito Que dice omitir Pero no vayan a presionar En eso cracks Porque ahí si se va a omitir Lo que La transferencia Obviamente Entonces nada más Esperemos un momento más Como que está tardando Un poquito Pero muy bien Ok ok Vamos a ver Dice ya conectado Al galaxia 31 Ok obviamente Pero está tardando Como que está tomando Un poquito su tiempo Dice A ver dice Conectando Ok Dice transferir Muy bien Como que ya está cargando Y al parecer Ok ya está Crack Dice se completó La transferencia De sus datos Y aquí dice Transferencia Bueno Transfira Bueno ya está Entonces una vez Que les aparezca Algo así como esto Como que se completó Ya la transferencia Ya desconectamos Entonces ahora si Vamos a pasar a reiniciar Este dispositivo Reiniciar Reiniciar Y este teléfono cracks Ya lo voy a poner Por un costadito Porque bueno Ya no lo vamos a necesitar Por ahora Entonces crack Vamos a Ok se está reiniciando Ya el dispositivo Cracks Muy bien Hasta aquí era el método Perdón Hasta aquí era lo más difícil Ahora se vienen los pasos Más Más sencillitos Si lograste pasar hasta ahí Pues déjame decirte Que ya se vienen los pasos Mucho mucho más sencillitos Muy bien Ahora esperemos Nada más un momento Que esto pueda cargar Ya está encendiendo Ya dice Samsung En este caso Vamos a estar viendo Mientras tanto El detalle Este es un color Guinda se podría decir Si es un color guau Pero muy bien Vamos a ver Vamos a ver Como que ya está Encendiendo este dispositivo Ok Pero como que es Un poquito gruesito Pero si está muy bien Está muy chido Me imagino que es Para el espacio también Para la cámara Su lector de huellas También que viene En la parte de atrás Muy bien Entonces ya finalizó Con su encendido Vamos a darle Un inicio nuevamente Crack En este paso Vamos a necesitar Todavía de la red de wifi Entonces Si se desconectó Te vuelves a conectar En mi caso Está conectado automáticamente Eso es algo normal Entonces ahí le damos En el botón de continuar Ya dice Preparando tu teléfono Muy bien Esperamos un momento más A que esto pueda cargar Ok Un momento Como que en esta parte Ok Podría tardar Dependiendo de la velocidad Del internet Y en esta parte Un poquito más Un poquito menos Bueno Nada más Esperamos un momento más A que esto pueda cargar Ya está Incluso aquí aparece La cuenta Que bueno Que iniciamos hace un momento O que bueno Transferimos hace un momento Aquí en el botoncito De no copiar Muy bien Aquí en el botón De siguiente otra vez Ok Vamos a esperar un momento Ya dice Obteniendo la información Ya dice Un momento Servicios Ok Deslizamos la pantalla Y le damos en el botoncito De aceptar Aquí en el botoncito De omitir Saltar de todos modos Muy bien Esperamos un momento A que eso pueda cargar Sale Ya dice Ya dice Ya dice un momento Vamos a ver Que más nos va a pedir El dispositivo Muy bien Aquí en el botón De siguiente También esperamos un momento Aquí en el botón De aceptar Aquí nada más Es darle siguiente Siguiente Aceptar Continuar Y bueno Ya de aquí Se vienen los pasos Sencillitos Como ya dije Solo que se tarda un poquito Pero en lo que sería La carga Y eso Entonces Ya muy bien Esperamos ya dice Preparado tu teléfono Ya se está preparando Para darnos un inicio De todas las aplicaciones Y del menú Entonces muy bien Esperamos un momento más Ok A que esto pueda Finalizar Entonces ya dice Ok Ya está por finalizar Todo esto Muy bien Vamos a esperar un momento más Aquí le damos En el botoncito De siguiente Aquí en el botoncito De omitir Aquí en omitir También Muy bien Esperamos un momento Aquí en finalizar Ok Vamos a ver Que tenemos por aquí Todavía está cargando Un poco más Muy bien Esperemos un momento Aquí en el botón De no gracias Muy bien Cracks A partir de este momento Si gustan Ya pueden utilizarlo Pero lo que siempre Recomiendo que hagan Cracks Es básico Porque acabamos de copiar Una cuenta de Google Obviamente todavía Se encuentra en el dispositivo Y algunas cosas más Entonces lo que siempre Recomiendo que hagan Es irnos aquí a ajustes Para ya poder finalizar Con todo esto Y para que el dispositivo Este pues bueno Muy ok Entonces aquí nos vamos En ajustes Administración general Aquí nos vamos A restablecer Aquí está por aquí Restablecer aquí Restablecer valores Predeterminados Restablecer también Y eliminar Todo Muy bien Entonces Cracks Básicamente Acabamos de hacer Un restablecimiento Manual Se podría decir Ya que ingresamos Por ajustes Y todo ello Muy bien Entonces Básicamente Nos queda Nada más esperar Básicamente Cuando un teléfono Es restablecido Formateado Como en este caso En su primer encendido Suele tardar Entre más o menos Un aproximado De 3 Hasta 5 O hasta 7 Minutos No estoy seguro Cuánto tiempo Me vaya a tardar En este teléfono Así que como siempre Cracks Voy a cortar De aquí el video No se preocupen Nada más Dejen su teléfono Ahí No se preocupen Que esto va a tardar Un poquito Y como siempre Voy a dejar El tiempo Por aquí Bueno De cuánto tiempo Se tardó Y todo ello Entonces Cracks Como siempre Ya vuelvo Muy bien Cracks Acaba de finalizar Ya con su encendido Entonces Aquí nada más Ya le seleccionan Su idioma Aquí le damos En el botoncito De iniciar Habilitamos Este botoncito Para que se pueda Marcar todo Y entonces Aquí en el botón De siguiente Ok Esperemos un momento Que esto pueda agarrar Muy bien Cracks En este paso Ya se desconectó Por si solo Porque obviamente Hemos formateado O hemos restablecido El teléfono Entonces ya no estamos Conectados a ninguna Red de wifi Pero cracks Ya no va a ser necesario Porque ya tenemos Aquí abajito El botón de omitir Así que nada más Vamos a ver Como podrán ver Ya el botón de omitir Ya todo está ok Entonces ya todo Funciona correctamente Entonces cracks Muy bien Aquí en el botón De siguiente Siguiente Ya no es necesario Conectarnos a ninguna Red de wifi Y si gustan Aquí ya pueden hacer Sus configuraciones A su modo Y todo eso Entonces la cuenta Que hemos puesto Hace un momento también Pues bueno Ya todo está limpio Ya no hay la cuenta Entonces Ya todo el teléfono Está correctamente limpio Entonces vamos a esperar Un momento Todavía está cargando Entonces muy bien Ya básicamente Ahora está preparándose Ya para darnos Un inicio a las aplicaciones Y al menú Y todo eso Entonces ok Esperamos un momento más Entonces a que esto Pueda cargar Sale Muy bien Recuerda que si eso Te está funcionando Te está sirviendo No olvides dejarnos Tu like Suscríbete Y activa la campanita También También no olvides Seguirnos en las redes Que seguramente estará aquí abajo En la descripción De este video también Muy bien Esperamos un momento Entonces a que esto Pueda cargar Ya dice por favor Espere Muy bien Ya está Aquí en el botón Siguiente también Ok Aquí en el botoncito De omitir Que está aquí abajo Aquí en el botoncito De omitir también Y en el botón De finalizar Pero creo que va a cargar Un poquito más Ok Ya al parecer Ya directamente Nos va a dar Un inicio Muy bien Esperamos un momento Que pueda cargar Las aplicaciones más Que está por aquí abajito Entonces crack Y eso fue todo Por este video En verdad espero que te haya gustado Que te haya servido Que es lo más importante Y como siempre Yo paso a despedirme No olvides dejarnos tu like Suscríbete Y activa la campanita Esto es KSM Prime Y yo pues soy David Vega Y nos vemos en el próximo video Bye Bye